Y en esta visita al eje cafetero nos encontramos una emprendedora que yo la describo de talla mundial, arrancó de cero y va supremamente bien en muy poco tiempo. Genera estas bebidas deliciosas, cañita con panela. Hoy vamos a hablar acá con Natalia para que nos cuente sobre su emprendimiento. Natalia, bienvenida a Negocios en tu Mundo para que hablemos sobre Fonte. ¿Cómo es que nace esta empresa con una inversión que usted creía que iba a ser muy pequeña pero que luego le ha tocado ponerle más? Sí, Juan Carlos, gracias por la invitación. Es para mí un orgullo estar con ustedes hoy. Con Fonte inicié hace dos años. Pensé que la iba a montar con unos pocos pesos y me di cuenta en el transcurrir del proceso, en el montaje de la empresa, que hasta ahí me iba a quedar. Y luego empiezo a pensar en este tipo de cosas, qué iba a hacer para terminar de sacar adelante el proyecto que tenía desde la universidad. Fonte nace como un proyecto de la universidad y se empezó a volver como mi despertar realmente, se empezó a volver como en mi hijo. Natalia, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que ha tenido hasta ahora que sean importantes para los emprendedores que nos ven? Juan Carlos, realmente para emprender el emprendedor es valiente. De las crisis es donde sale el más sentido común de las personas, es donde es por instinto realmente, el emprendedor es un animal de instinto que está en el día a día revisando y mirando con qué se va a encontrar. Porque el que emprende vive eso, vive su día a día, hasta que la empresa llega a un punto, a un nivel que supera todas las crisis y las etapas duras. Hay un aprendizaje que tiene que ver con escoger bien los socios y lo que puede pasar cuando uno tiene amigos con los que está emprendiendo. ¿Qué fue lo que le pasó, Natalia? Cuando inicié la empresa, inicié con dos socios. Traté de ser muy selectiva para escoger mis socios. Por situaciones dentro de la empresa se disolvió la sociedad y yo me quedo con la parte de la empresa, con toda la empresa. Entonces la historia más significativa para mí fue amanecí en verde, pero anochecí en rojo, súper en rojo y muy preocupada porque había amanecido como bien, pero cuando voy a descansar digo, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué estoy metida para mi edad? Yo decía, ¿qué hice? Y una vez asumí el reto de quedarme sola con la empresa, empecé como de cero. Al otro día me levanté y de cero. Al otro día me levanté y empecé a pensar cómo iba a sacar adelante mi sueño. Pues he venido de una mamá muy luchadora y empresaria también. Y empecé a pensar cómo podría pensar mi mamá en mis zapatos. ¿Qué pensaría mi mamá si estuviera en mis zapatos? Y empecé a pensar porque además nunca quise contar nada hasta que los ilusioné. Me los llevé como a la tumba tres meses. Y fueron tres meses donde empecé a trabajar en la empresa, a hacer algunos cambios, a sacar ese instinto que tienen los emprendedores y los empresarios, los grandes empresarios de Animal. Es como un tema de supervivencia. Natalia, vamos a contarle a los televidentes cuál es el hoy de la empresa, esas cifras representativas y qué es lo que ustedes producen. Nosotros producimos, Fonte nace como bebidas y tenemos en el portafolio ya cuatro tipos de bebidas, entre ellas cañita, que es la bebida de panela. Esa fue una ley de sobrevivir. Vamos a poner en todo el portafolio alimentos, porque Fonte siempre el sueño ha sido alimentos y bebidas. Estamos sacando conservas, frutas en conservas, antipastos, vamos con más portafolio en bebidas y a sacar también productos tipo exportación. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.